Desde uno de los miradores, desde el cual podemos ver la garganta del infierno, en el arroyo Río de la Puebla. Aquí, los indómetros. Aquí tenemos al cántabro, mira el que se ríe, que no es a la que le espera, y el hombre de pierna de acero, que también hoy la va a poner a prueba. Cuidado, no me matéis, eh. Esto huele a motín. Esto no, de motín, nada. Aquí el que se motine ya sabe, bueno, carretera y manta. Esto es trampa, puro. Nos bajamos a la carretera, Manolo, y de allí, no, nos vamos andando hasta el coche por la carretera. Oye, por la carretera no te creas que me pilla. Hacemos otro esto, y este que vaya a buscar a la cabra. A la cabra que la deja ahí arriba. Cuando la encuentre, que la ordeñe. Que la ordeñe cuando la encuentre. Bueno, para que veáis que es espectacular, ¿no? Las vistas, ¿no? Bueno, lo más espectacular es lo que nos espera, que os voy a enseñar ahora. Lo que nos espera por delante, que lo tengo justo detrás. Bueno, ahí atrás, señale tú, ¿para dónde es la cámara? ¿Dónde hay que subir el cordal? Sí, ya lo sabe. Cántabro, dile para dormir. Ya la he visto, ya. Allí más o menos estoy desfilando para el área. Pero ahora el vídeo tienes que hacerle al revés, con nosotros en primer plano, y viendo el fondo. Pues si estamos viendo el primer plano y el fondo. No, en primer plano solamente el fondo, pero nosotros no. A ver, y nosotros míralo. ¿Estamos aquí? ¿En el plano? Sí, sí, sí. A ver, estamos viendo el plano. Bueno, saludar ahí a los seguidores. Qué bueno. Mira la cara a que estén el culpable. Mira la cara a la sonriente, que no sabe lo que nos espera allá arriba. Ya no la volvéis a ver, desde allí nos vamos a despeñar. Bueno chicos, hasta que llegamos arriba. ¡Gracias! Gracias.